Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría De corazón Como el que viene a Guatemala En el nombre del Señor Celebraremos su poder Cuando le celebran Oh, sí, Señor Y confesamos, Señor Que todo pueblo y nación dirá esto Y los ojos de los ciegos Se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arba danzará La lengua de los mudos cantará Aleluya Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Levanta tu voz fuerte Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos Se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arba danzará La lengua de los mudos cantará Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Aleluya Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo Dile que abrigo mi mano Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo El show a la mar Que nos proseguía Y mete y calma El show a la mar El show a la mar Que nos proseguía Y mete y calma El show a la mar El show a la mar Los carros del faraón ¡Viva! La 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 ¡Aleluya! Mi Padre es Dios Mi Padre es Dios Y yo le exalto Mi Padre es Dios Y le exaltaré Mi Padre es Dios Mi Padre es Dios Y mi Padre es Dios ¡Aleluya! El show a la mar ¡Sí, señor! Mi Padre es Dios ¡Eh! La 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 Sí, sí La 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 ¡Exaltado, Señor Jesús! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Aleluya, Señor! ¡La, la, 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 la! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Y que todo esto se enemigo ¡Suscríbete!